¡Hola amigos! ¿Qué tal están? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ix Huatán, Oaxaca! Mis queridos paisanos y amigos, bienvenidos todos a esta hermosa fiesta en honor a la reina de este día, doña Regina. Pásenla bien, viviéndanse. Reciban un jala, paneco, abrazo a todos. ¡Sale calor! Sobre mis piernas brilla la escarcha que me querían, y de la vida tengo un montón de conocimientos. Y te vuelvo a pedir, un poquito de amor, porque puedo quererte, como un señor. Dale a mi vida la inmensa dicha, tu presencia, para ofrecerte noches divinas con mi esperanza. Pero me sobra valor, y te confieso ahora, que sabré hacer de ti, la gran señora. Ahora, sé, que junto a mí eres un mejor, y sé, que en realidad es el marido, pero te puedo amar. Cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo, leal y sincera. Así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser, una buena mujer. Así conmigo, mi amor, ni nada te faltará. Sé, sé, que junto a mí eres un mejor, y sé, que en realidad no soy más viejo, pero te puedo amar. Cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo, leal y sincera. Así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser, una buena mujer. Así conmigo, mi amor, ni nada te faltará. Así conmigo, mi amor, ni nada te faltará. Salí cabrón, cabrón, cabrón Este amor añeco, que todo mundo lo baila Este amor añeco, que todo mundo lo goza Música Y dice, 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 dice Delfina lo está bailando, Delfina lo está gozando Delfina lo está bailando, Delfina lo está gozando Y su atán también lo baila, y su atán también lo goza Y su atán también lo baila, y su atán también lo goza ¡Sálgalo!